A la mujer que quiero, tras los cristales mi alegría, me entiendes Y pintas como mi vida, no con su amor, viviendo en un amor, el suelo de ser En un sofá, un soñir, llamar, era llamada feliz y enamorada Sentir sus besos, besar, con besos a pie, y al llevar ellos en fin Con más deseos, porque sus ojos pelos, se vien con mi pasión Por eso es tanto mi vida, que mi tu mano unete Dame el oro en tu boca, ando que mi pasión provoca Corre querido, en lo que soy de mi pasión Sintiendo ese calor, de tu buen viajador Te acabo por prender, la llama al diente del amor Juancito Vaya En un sofá, soñar, llamar, pero llamar feliz y enamorada Sentir sus besos, besos a pie, y al llevar ellos en fin Con más deseos, cuando sus ojos ven, su edicto de vacío Eso es tanto mi piel, que es mi humor, que mi amor unete Dame el oro en tu boca, ando que mi pasión provoca Porque te quiero en lo que soy de mi pasión Sintiendo ese calor, de tu buen viajador Que acabo por prender, la llama al diente del amor Díngu 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 Díngu